Según medio de circulación nacional, el responsable de la tragedia fue identificado como Carlos Rodríguez García, mientras que los fallecidos son Juan Carlos de los Santos y Marielis Anabel Villalona, de 36 y 27 años respectivamente. Los heridos son Erlen Alberto Gómez, concejal por la Fuerza del Pueblo y empresario del transporte de la ruta Santiago Rodríguez-Santiago, así como Eduardo de Jesús Espinal. La violencia en el territorio nacional se ha incrementado considerablemente y está impactando directamente a funcionarios públicos. Tal es el caso del ministro de Medio Ambiente, quien fue ultimado en su despacho este lunes 6 de junio de mano de Miguel Cruz, amigo de infancia de la víctima. Para paliar los actos delictivos, el presidente Luis Abinader dispuso que nuevamente miembros de las Fuerzas Armadas refuercen a la Policía Nacional para combatir el recrudecimiento de la delincuencia que se registra en el país, advirtiendo que las fuerzas de seguridad tienen instrucciones de respetar los derechos humanos, pero actuar con la firmeza que requiere el actual auge de la delincuencia. También dijo que es necesario iniciar una campaña en contra de la violencia y las armas, asegurando que éstas solo traen dolor. Yo creo que la sociedad, y no solamente la sociedad dominicana, ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países, aquí yo creo que todo el mundo vamos a tener que hacer toda una campaña en contra de la violencia, en contra de las armas, una sociedad que se está enfermando de violencia, por cualquier cosa se pelea, por una ciencia de tránsito, por una discusión en un bar. Yo creo que aquí tenemos al mundo, tienen que reaccionar, vienen las muertes en Estados Unidos con armas automáticas, aquí también la gente con armas, esto debe de cambiar, esto tiene que cambiar. Y la verdad que es lo único que deja, ¿qué deja la violencia? Lo único que deja la violencia es más violencia, más tragedia. Y es algo que realmente, repito, dicen los historiadores que siempre pasa durante la crisis y la post-crisis, durante años que tuvimos confinados, pero ha pasado en otro momento también. La verdad que yo creo que toda la sociedad nacional y el mundo también tenemos que evaluar también cómo llevar más, cómo inculcar y educar en una cultura de no violencia.